clara muestra de que el punteo nace del acorde inicie con re menor, re menor y estoy tocando las mismas cuerdas y posiciones que el acorde re menor este es el acorde re menor, estoy tocando y no estoy haciendo ninguna escala estoy haciendo el acorde re menor y estoy tocando la tercera y en ese orden tercera segunda y primera cuerda en la posición re menor te diste cuenta? o te tengo que decirlo acorde para que te des cuenta que el punteo nace la cuerda, empezamos con re menor, re menor sol menor do mayor fa mayor sol menor re menor la sostenido y la mayor sol menor ahí viene do mayor di y en do mayor también estoy haciendo lo mismo, esta es la posición de do mayor no estoy moviendo ninguna escala estoy tocando dentro del acorde do mayor fa mayor di, estoy tocando también una posición del acorde fa mayor, podemos retirar la base para explicarte detalladamente ahí está iniciamos mira te dije re menor sabes la posición de re menor no? tercero tercera cuerda traste número dos segunda cuerda traste tres y primera cuerda traste uno ese es re menor toca desde la cuarta cuerda hacia abajo ese es re menor ese es el acorde re menor básico simplemente tercera, segunda, primera, tercera cuerda dos veces seguido hacemos lo siguiente segunda cuerda traste tres primera cuerda del aire luego primera cuerda en el primer traste dos veces repite esta parte y cerramos en tercera cuerda traste tres ahí ya cambiamos a ¿te acuerdas del segundo acorde que te dije? sol menor no? tercera cuerda traste tres forma parte de la posición del acorde sol menor ¿si o no? sonaría más bonito si le pongo el acorde sol menor escúchala ¿si o no? lo mismo, lo mismo pero con el acorde que si, que acorde te dije? do mayor no? esta es la posición de do mayor bueno, el do mayor clásico esta es una segunda posición de do mayor y aquí también tocamos seguimos con el punteo vamos a dar las cuatro últimas cuerdas de la segunda posición de do mayor cuarta cuerda, tercera cuerda y segunda cuerda pisando el traste número cinco y primera cuerda pisa el traste tres bueno, no te voy a poner figurita no te voy a poner figurita no te voy a poner figurita te estoy diciendo que cuerdas y que trastes pisando repite entonces vamos a tocar tres posiciones solo tres cuerdas de la posición de do mayor facilito cuarta, tercera y segunda cuerda en el traste cinco empezamos cuarta, tercera, segunda y cerramos nuevamente con cuarta dos veces hacemos ahora hacemos lo siguiente facilita y te tepa principiantes tercera cuerda traste número cinco luego segunda cuerda traste tres luego segunda cuerda traste cinco dos veces y cerramos en tercera cuerda traste número dos que rico sería así pero acá que composición te dije después de do, fa mayor ¿no? en vez de esta posición puedes repasar un fa mayor escucha como suena que rico ¿no? ahora hacemos lo siguiente sería tercera cuerda traste dos luego tercera cuerda traste tres luego segunda cuerda traste uno avanza segunda cuerda traste tres sería así ahora retrocedemos segunda cuerda traste uno dos veces tocamos y dos veces también en tercera cuerda traste tres ahora hacemos lo siguiente mira que rico ¿cómo hacemos esto? segunda cuerda traste tres y avanzamos arrastrando esta es la segunda cuerda traste seis y hacemos así mira ese chico que rico así arrastra nomás avanzamos así arrastra y cerramos en tercera cuerda traste número tres y acá vienen dos cuerdas bien bonito te voy a dar las posiciones dos cuerdas a la vez suenan primera cuerda traste uno segunda cuerda traste tres avanzamos primera cuerda traste tres segunda cuerda traste cinco y avanzamos primera cuerda traste cinco y segunda cuerda traste seis ahí juega juegas ida y vuelta retrocede donde viniste llegas por pisas por donde llegaste sería estoy tocando esa posición y lo último cerramos cerramos con la séptima con la mayor hay de rico ¿te gustó? dime si no es fácil dime si no es fácil tonalidad de re menor con la mayor son j ayım es fin no no c